¿Y aquí empieza? ¿Y aquí empieza? Este viento, madre mía, es que me muevo hasta yo ¡Ropa! 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 ¡Suscríbete! 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 Puto viento en los cojones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos a Parque Jurásico. 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 ישen creas momor dj 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 ¿Qué? ¿Veos el rey? ¿Veos el rey? ¿Veos el rey? Ahí está bien, ¿choc? ¿Raspal? No, no pesa. Vamos a ver si vemos... Mira, mira la chica. Mira, mira, mira la velera. La música de Díaz. Mira la tia. Tenía un ato. ¿Qué me dice? ¿Qué te has si снимado? ¿ 죽ien? ¿No es cómo funciona? No! ¿Qué te va a hacer? Sí, sí. ¿Quí algo? ¿No? Como una vez... www.osmanolensecolierkt.com ¿e miren cinco? ¿Sí sí? Está muy bien. ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ya pasa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, cuántas son! ¡Mirad va a rodar! ¡Uy! ¡Es el afánje! El afánje de pa' empezar queмотр parental ¿Veos? ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, está suave, muy bonito Un van a ver Un de las otras 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El patinete! ¡Hasta ya el patinete! ¡Suscríbete! ¡Grid! ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! Cenое en cómo gehe ¡Sentwo! ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Sus majestades de Oriente, la ciudad de Castalla, Borrellas, Melchor, Gaspar y Baltasar! Acompañados de sus equipos, vienen cargados de ilusión para hacer realidad vuestras fantasías. Tras un largo viaje, guiado el camino de la cultiva en adelante, la estrella ha llegado a su vestido para celebrar con vosotros el nacimiento de Jesús en Belén. Hoy es un día especial y mágico, ya que los sueños podrían hacerse realidad. A lo largo de la noche, los fajes repartirán los regalos por todos los rincones de Castalla. Es importante, y más importante de todos, es el mensaje de paz, amor y felicidad, que debe reinar en vuestros hogares y en vuestros corazones. Todo el año, recibid un afectuoso saludo de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Ven! Con eso es lo bueno tener un palo de tonos Patti, que sería que se agacharan a los de la tele. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es por lo que se va a estudiar, es por lo que se va a estudiar, ¿no? Ya no, 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 no. No, 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 no Sí, claro, y el abuelo también tiene uno a guardar. Ah, mira qué aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El confeti. 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 Gracias.